Si el amor es así, nos seguimos Amigos me dicen, conmigo, hasta mi madrecita, cuando llueve Pérdame, mamita, algún día la brindaré Debo ser una idiota, pero yo amo Si el amor es así, nos seguimos A ver, así Venga, te vas a Tira, tira Tira, tira, tira Tira, 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 t No me hagas, no me hagas, no me hagas conmigo, de por ser un periodo de corazón. Si el amor es así, no me hagas, no me hagas, no me hagas. Mis amigos me dicen, por mí que sea, hasta mi balesita no me hagas, no me hagas. Mis amigos me dicen, por mí que sea, hasta mi balesita no me hagas, 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 no me hagas. Por favor levanta, levanta de memoria mayores, por favor damos casa Ustedes son culpables de todos Nosotros por la vacina, se cuanta veces te has aconsejado Arriba no te fijes en el, con el, con el yo O con cual de los O con cual de los Cuando empezamos Cuando enamorado Se nos siente así la de memoria por favor Levanta de memoria por favor Debo ser una y otra de llorar Debo ser una y otra de llorar Debo ser una y otra de llorar Por todo el tiempo se acerca También lo que tomeamos Estoy llorando, estoy llorando Debo ser una y otra de llorar Por todo el amor es así No sé qué voy Debo ser una y otra de llorar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!